Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Día 5, del reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz. El día de hoy vamos a trabajar la abundancia en la prosperidad y en lo económico. Hemos venido trabajando de forma general los aspectos de nuestra vida. Iniciamos hablando del merecer la vida, luego del vivirla y el amor abundante, la salud perfecta. El día de hoy vamos a la prosperidad. Y el decreto dice así. Yo, tu nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, merezco manifestar abundancia y prosperidad económica permanentemente. Yo, tu nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, merezco manifestar abundancia y prosperidad económica permanentemente. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, merezco manifestar abundancia y prosperidad económica permanentemente. Cierra el decreto diciendo la frase que más resuena contigo. Hoy te digo que puedes decir amén por el poder de tres veces tres. Puedes decir, son mis sugerencias. Puedes decir la frase que más resuena contigo. Lo importante es que sientas cuando lo dices. ¿Ok? Gracias por estar aquí. Gracias por ser. Si te gustó, compártelo. Y si no estás suscrito al canal, pues te invito a que te suscribas. Dale like, comparte.